¡Hola a todos! Hoy jugamos con los colores. Rojo. Este es el color rojo. El tomate es rojo. El autobús es rojo. La fresa es roja. El sillón es rojo. Azul. Este es el color azul. El pantalón es azul. El coche es azul. La plancha es azul. El yo-yo es azul. Amarillo. Este es el color amarillo. El plátano es amarillo. El queso es amarillo. La piña es amarilla. El champú es amarillo. Verde. Este es el color verde. La camiseta es verde. El árbol es verde. La silla es verde. La pizarra es verde. Naranja. Este es el color naranja. La toalla es naranja. El pez es naranja. El caramelo es naranja. La zanahoria es naranja. Marrón. Este es el color marrón. El caracol es marrón. El chocolate es marrón. El oso es marrón. El batido es marrón. rosa. El cerdo es rosa. Este es el color rosa. Este es el color rosa. El cerdo es rosa. El jamón es rosa. La braga es rosa La camisa es rosa Negro Este es el color negro El peine es negro El mando es negro La papelera es negra La tele es negra Blanco Este es el color blanco El arroz es blanco La taza es blanca La leche es blanca El plato es blanco Jugamos La sandía es de color Roja ¿De qué color es el limón? Amarillo El bolígrafo es de color Azul El calcetín Es de color naranja ¿De qué color es la pera? Verde Verde El bikini de mi amiga María Es de color Rosa Las galletas que como en el desayuno Son de color Marrones Marrones Busca el intruso ¿Cuál no es de color azul? El peine ¿Cuál no es de color rojo? El plátano ¿Cuál no es de color verde? La bombilla ¿Cuál no es de color marrón? La pintura de madera ¿Cuál no es de color naranja? La camiseta Tienes más vídeos aquí Si te gustó este vídeo Dale click a me gusta Recuerda suscribirte Y compartir con tus amigos